ah y buenos días bueno digo y buenos días para los que hay esperanza porque van esto de día buenas tardes para lo que lo vean de tarde y buenas noches para los que están en vivo dice el arquitecto yo el garcía buenas noches en el luis dice saludos cordiales señores y eurio abreu dice el tipo señores no hay forma patriarca dice el tipo carlos julio martín dice carlos de este lado con el tipo de este lado o de aquel lado buenas noches tipo señores no hay forma de que yo hago un live espérese que esto está cojo porque está arriba montado ahí arriba de una alfombra un pedacito ya está bien señores no hay forma de que yo hago un live desde el estudio 133 porque hay demasiado calor demasiado calor que no se oye vamos a ver que me dicen los demás se oye yo veo mi micrófono está bien agua y lo prendo dice que está bien saludo visto vamos a ver si me escuchan o no dice ahora sí se oye eso era tú que tener el volumen bajito saludo dice alu perón buenas noches tipo ir a sol y se saludo me gustaría saber tu opinión sobre los aditivos para el aceite antifricción yo hablaba muchísimo lo aditivo aquí señores los aditivos no que sean malos pero no son la solución a nada los aditivos son como una aspirina los aditivos son como un calmante para el olor que si te duele algo parece que esto todavía sigue estando cojo aquí si te duele algo te lo va a alivianar pero no es que te va a quitar el problema entonces un aditivo del motor bueno si tú cambias tu aceite a tiempo y echa el aceite correcto uno lo echa cuando compra un carro nuevo de vez en cuando así porque uno que se yo digo dame cobrar cobre un samba me gastar 400 500 pesos o que se yo vamos a decir cobre el doble y me gusta gastar para en general no tener un chile déjame comprar un aditivo de mil pesos como como ocasiones especiales o a mira que se yo ocasiones especiales cumpleaños bautismo divorcio muerte de la suegra o sea cosas si usted puede echar un aditivo pero más de ahí no es que hay que echar y contarle pero espérense que estoy moviendo no es que los aditivos sean lo en la salvación entonces hay aditivos especializados esos aditivos que tienen cosas de cerámica adentro que si o qué que se le echa el motor que lo que hacen es rejuven rejuvenecer las juntas y es un poquito verdad pero no son magia si eso está dañado está dañado ahora si rejuvenecen su poco y ayudan así que no se concentren aditivos señores mantenimiento a tiempo es la clave recuerden que es mejor prevenir que reparar dice por aquí hay los saludos al tipo de santiago de chile oiga de la una no están siguiendo jairo de santiago de chile un saludo a toda mi gente de chile que me aman y que me quieren y que yo también lo ama como todos hablador que está en los medios y que un saludo a mi gente de chile hablador cuánta gente conozco yo en chile a jairo y a un amigo mío que se fue bien para allá y ni tengo contacto con él te entiendes pero no me gusta siempre dejar hablado de que porque está en los medios y que a todo mi gente de chile que me sigue que me ves hablador cuánta gente te vende chile a ti dime me da ganas y eso la radio señores la televisión lo que pasa que me tengo que controlar pero no me baila en estos medios de comunicación saúl mancebo es el tipo ir a sorrisis me gustaría saber tu pero sobre la de tía es el a mimita pero se debe acomodar me señores como ustedes saben yo no estoy en el estudio 133 entonces estoy un poco incómodo porque hay demasiado calor estoy en el balcón pero hay demasiado calor señores 133 y como yo soy un rollo que no tengo aire ahí porque no es verdad que va a tener aire en el 233 en el cuarto no mejor tengo el aire en el cuarto porque hay que se duerme y no voy a hacer un live del cuarto y si pasa la mujer mía que se le salió una guay y que entonces con él no hay tanto gozando no así no vamos a seguir viendo y ahora dice el prensa el aire como que prensa la que prenda el aire debe ser juli vamos a una recoleta para comprar otro aire para ese cuanto porque están carlos lo inverte si yo no me tomara normal aquí señores como está la luz entonces vamos una recoleta comienza ahí después está el primero mil están como a 30 mire a ver 30 y fue vehiculero de a mil y más nunca un live del balcón a joel garcía el arquitecto dice se escucha perfecto dice alfonso mal a ver saludos oye bien y hace calor sí señores si ustedes han dado cuenta este live que comenzó en la pandemia y yo lo comencé a hacer desde el balcón porque porque aquí sentía que estaba más fresco yo como que estoy despeinado y bailar yo me pasé el entero en la calle señores entonces llegué ahorita y me puse a hacer algo ahí a limpiar la pecera su mantenimiento y bueno porque no ha tenido tiempo y lo pesado el caso es señores que los live al principio yo lo sé de aquí después entrar al estudio 133 pero en los veranos no hay quien aguante el estudio 133 saludo al tipo de villafaro apute casi vecino mío estamos cerca si usted en la zona oriental usted está cerca de mí dice carlos julio martín muy duro bendiciones para ustedes tengo su número tengo dos chequeos con usted como que dos chequeos o con los chequeos señores me han escrito en los últimos 10 días como 6 o 7 gente que quieren chequeo de vehículos de muchos años y yo dije aquí que ya no hago esa revisión de que al principio si la hacía pero por qué no la hago por varias razones una vez hay algunos modelos que el escáner no reconoce completo es decir yo anunció mi publicidad escaneo de motor transmisión sistema de freno y de bolsa de aire cuatro puntos eso disminuye el riesgo siempre el riesgo de comprar un carro en este país con los macos que le borran los códigos ahora eso disminuye el riesgo la disminuye el riesgo sin embargo sin embargo sin embargo cuando usted pone por ejemplo pensé que pasó un motor por ahí y me quitó la idea cuando usted me escribe para una revisión de un vehículo 2005 2004 2003 2007 yo normalmente le digo que no lo hago al menos que sea un dealer y no de tantos años normalmente yo hago en un dealer trato de que sean de 2010 para adelante pero si no está en el dealer y 2008 por ejemplo de la misma caja 2007 a la 2010 vamos a ser coherente porque si yo no te chequeo el 2009 y el 2010 el mismo vehículo el mismo motor y todo entonces ahí yo puedo hacer excepciones pero no me gusta ir a hacer una revisión no porque yo no pueda revisar la pintura creo que pero no me gusta porque tuvo inconveniente de dos maneras y siempre que usted sabe que yo cuento todos mis inconvenientes y todo aquí uno con el vendedor porque comenzó a sacarle los macos señor un carro 2003 2004 está muy propenso a ser un maco entonces tuve problemas con el vendedor en una ocasión el tiempo se puso muy agrio porque yo le dejé ese carro chocado aquí está reparado aquí tiene ferré ese que yo que su adaptado esto no es de él que dijo que entonces el tipo ese que yo que yo lo que era un baboso que yo lo que estaba tumbando la venta que sigo que entonces uno tiene que evitar problemas porque en la calle mucho loco y ya hemos visto reciente el caso de violencia aquí que era una galleta que te dio un tiro entonces uno no quiere verse envuelto ni siendo el galletador o el tirador verdad entonces uno decidir en esos vehículos también fuera de no revisar lo segundo por lo que dije también se me quejaron gente porque compra un carro que tiene 15 y 16 años y entienden que el carro no puede tener un soporte malo tú le dices por ejemplo siento que el amortiguador está malo y la gente entiende que uno y te llaman que ya o que no es uno que son los dos de alantos a entienden y yo te estoy revisando un vehículo como una verdad gente me llamó medio de todo porque yo le dije que tenía un soporte malo que me daba esa impresión que lo cambio y el tipo seguido porque me llamo que no era uno quedando soporte que ya no sólo que estoy haciendo señores pero imagínense un carro del 2000 será 2005 creo que uno está haciendo el esfuerzo verdad y si yo te digo que hay un un soporte malo por lo menos y son dos yo no lo estoy desarmando cuando tú desarmas hay muchas cosas que se van entonces por eso no hago revisión de vehículos también o con esto todo con esto por si usted tiene un vehículo que quiere que se lo revise 2003 2005 no sé de caño el de carlos y no estoy diciendo que es lo que estoy diciendo esto porque he tenido ya como seis casos de solicitud de revisión en estos días pero que seis por tres 18 porque el que piensa así nada más son 18 mil que te ha dejado de buscar sí pero son seis gente que si pasa algo tan mal y seis gente que comienzan a hablar mal de mí se convierten en 30 se convierten en 50 porque la gente así para hablar bien es difícil eso al pasito pero para hablar mal es de una vez entonces vamos a seguir aquí parece que se me fue todo déjeme volver aquí vamos a ver mi madre con el cuantas preguntas porque se me fue hasta el fondo dice por aquí aunque llegue saludo al tipo y al otro vehículo desde el ombligo del país r de cual ombligo del país dime emilio a hoy el apellido de emilio bonao para emilio 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 bonao tú te estiman y emilio bonao es fácil de distinguir dónde está emilio en el bonao un saludo a toda mi gente de bonao que tengo mucha gente para hablar yo con lo que me siguen pero yo no tengo familia pero nos gusta decir una vez que no saludo a toda mi gente de allá que me llama cuando bien hago yo bueno hay nadie me conoce el crónico que me conoce milo y no batalla se entiende entonces pero no en canta al operón dice 2 journey 2012 que tal salen el encuentro mala señores tiene un consumo alto para su tamaño muy plasticosa saludo al delivery de su madre y ahora aquí no entra delivery de noche pero los jueves se la luce si yo hago live aquí porque si lo hago allí no pasa ni uno y eso que esto es cerrado donde yo vivo que no es una calle ahí es una calle sin salida lo que me decía que no me gustan muchos sensores ya un vehículo americano con 10 años alguien me preguntaba ayer un amigo por una for explorer el 2013 y yo le decía lo mismo que te voy a decir a ti no lo mismo hablar un vehículo americano 2018 2020 ya tiene dos o cuatro años hablar un vehículo americano de 9 a 12 años ya cuando tuvo tiene un vehículo americano con 10 años o más está propenso a lo que sea yo pongo el ejemplo señores de la ford skate 2001 a 2007 esa guagua por ejemplo para el 2012 recuerdo que alguien que yo conozco la tenía y era un excelente vehículo salió igual que la cuadradita no daba casi problema de nada y eso para un vehículo 2007 por ejemplo en el 2012 tiene cinco años estamos hablando de un 17 ahora pero pero con los años comienzan todos los problemas porque es que los vehículos americanos señores no están diseñados para aguantar como los japoneses porque los americanos son consumistas y el americano compra un carro pensando en que en cinco años después mandarlo para américa latina y ya tú entiendes entonces lamentablemente así es lo que ve muchas muchos latinos en eeuu con vehículos viejos o personas mayores pero como que lo común tiene vehículos yo diría que como muchos cinco o seis años entonces topa con mucho muchas personas que tienen yo diría que de 10 años para abajo no sé cuál es el número pero hay un grandísimo número de vehículos eeuu de 10 años hacia abajo sin embargo aquí en más del 70 por ciento tienen 10 años hacia arriba ríaz dice buenas noches con el toque de queda y si señora la persona como ríaz que fueron tomaron el taller de mecánica para no mecánico el domingo pasado les agradezco muchísimas gracias primera vez que lo damos mixto tanto virtual como presencial no le he podido entregar su certificado si le mandé el material de apoyo y eso pero he estado un poco complicado y mi secretaria también porque han dado conmigo para ir para abajo por eso no lo hemos entregado pero les prometo que antes que cante el gallo 14 veces en un minuto le vamos a entregar su certificado no se preocupen pero dice el saludo desde chile hermano me dice por aquí la secretaria que mañana vamos a ver si mañana verdad lo hace saludos de chile hermano me gustaría dar tu opinión sobre todo yo está parado 3.0 2005 2009 si vale la pena en 2022 no sé la calidad del combustible en chile pero debe ser mejor que la de aquí hay aquí el diésel es muy malo entonces qué pasa normalmente un vehículo diésel un motor diésel es más resistente que uno de gasolina en cualquier parte del mundo menos aquí aquí es peor porque el combustible no tiene tanta calidad entonces me imagino que haya debe ser un buen vehículo aquí si tienes el motor reparado es un buen vehículo las piezas son caras pero es un vehículo de pocos problemas ahora si ese motor te dio un palo hoy juega tú y pide el uno por favor juega tú no sé si tú sabes lo que un buscan allá verla esterling molina dice internacional o pero venga acá señores señores ya pasamos los dos millones de view en los vídeos de youtube más de dos millones de view aunque anuel se dejó de ya el língua tres millones que le hizo en una entrevista un millón y todo eso deja muchísimos millones de views pero vamos a comparar con temas vehiculares vamos a comparar con temas vehiculares porque vamos a comparar en mi mercado en nicho específico cuánta gente de aquí de aquí hablando dominicanizado porque le voy a decir una cosa si usted sube un vídeo por ejemplo de un review de x yipeta o x carro es un vídeo con un corte internacional porque la mayoría de gente aquí youtube hace vídeo con cortes internacionales para captar seguidores de otros países yo no yo se he sacrificado eso youtube y hago contenido especial para república dominicana o sea en un nicho cerrado que tengo esa desventaja otro vídeo que diga por ejemplo vamos a poner a prado pues yo está prado 2009 para una portada bien bonita y que yo que un vídeo lo que parece internacional sin embargo yo te pongo en el título entonces yo está prado 2009 en república dominicana entonces mucha gente lo sabe no sé eso no es para mi país entonces como yo hago el vídeo más dominicanizado señores dos millones de view eso es mucho view porque estamos hablando que mi mercado es mi mercado es dominicana o dominicanos que viven en el extranjero ahora parece uno de chile pero la mayoría son de eeuu algunos 3 de canada algunos he tenido un saludo a mi gente de méxico que tengo un par de mexicanos que me siguen pero mi contenido señores para mi público de aquí de dominican republic entonces dos millones de view eso es mucho yo señores también ya creo que llegamos a 20 mil seguidores en youtube si no hemos llegado por favor porque estábamos cerca nos faltaban como 30 creo que fue ayer que mire si no hemos llegado si ya no llegado usted cuando acaba este live entre escriba info vehículo rd en youtube y de la seguir a ese canal hay que el tipo bacano pero no me sigue señores gente que me preguntan en el dm y no me siguen como puede ser que usted me pregunte quiere que yo le responda rápido pero no me sigue ah pues no vale que yo que tú hagas el esfuerzo de seguirme a mí que mató el que no me siga no lo voy a responder ahora pero me voy a poner a mirar todo el que no me siga hola por favor primero sígueme si quiere respuestas a que los patriarca dice víctor en qué zona de arroyo hondo vive para invitarte una pareja oye este patriarca señores pero cuéntenle a patriarca que el tipo de infovehículo un tipo de la zona oriental nacido y criado primero nací en el ensancho samba me hice me hice grandecito ahí en el sancho samba luego me mudé a san isidro pueblo no merecen el bonito sino cristo salvador alias la pared le decían en ese entonces saben lo voy a poner de una manera trágica para que reconozca no nada bueno pero hace como dos o tres meses mataron a una persona que ven una jipeta crb en un tiroteo de que como por un intercambio que sigo que en la entrada de cristo salvador señores yo estaba cerquita de ahí porque hay una planta de agua y de una persona que es amiga mía y yo cuando voy a la zona busco el agua ya pues señores yo estaba buscando el agua y veo que se me el tapón y yo que que matando allí yo ahí mismo señora que se yo 200 metros donde se armó el tiroteo entonces después de ahí me refirió un poco y me mudé para el brisal donde está el agua lluvia en olivo me casé verdad y ahí viví unos años hasta que el señor me ayudó y pudimos mudarlo aquí en otro piste san isidro en algo para no pagar alquiler hagamos más cuantos del día antes pero no de alquiler se lo pagamos al banco y ya tenemos cinco o seis o sea que yo soy solo rentaleño puro claro yo no si tengo familia pues ya porque el único guagua guagua de mi familia de parte del padre soy yo son toditos popi toditos popi todo esto me hablan de que hay pero los blogs de vehículos más nuevos porque usted popi pero yo soy el guagua guagua de la familia vamos a ver saúl manseo dice diferencia entre un cib xl xl el xl tiene piel verdad y tiene uno que otro botoncito más que si o que pero la el el enfoque grande de esto que el xl no tiene piel y el xl tiene piel hay otro chulería pero eso como lo más grande que piensa la subaru auto a mí me gusta esa guagua porque me la encuentro como larga así pero lamentablemente señores las piezas subaru son muy caras y ahora el vehículo subaru se ha puesto carísimo también entonces no es que yo no la recomiende pero por ejemplo yo gano mucho en la calle y me llama la frente brillosa yo no me pongo nada yo no me pongo maquillaje en el 4 no ponen maquillaje porque obligado si yo no me pongan a eso pero aquí no me pongo nada yo soy fue naturaleza que voy a hacer lo voy a enconder para usted en la calle no me conozca un saludo al que me saludo hoy en la sirena de la venezuela y me dio el tipo de vehículo que lo que es mi hermano yo soy así señor yo saludo a todo el mundo así que llegue a la presidencia así que prepárense que vamos a salir después de abrazar la gente arriba lo vamos a poner allá en bonao en una empresa que tenga y el ministro de asuntos resuelto en bonao lo que tiene que pasar toca con un screenshot mira para yo estaba en el live tuyo en aquel año en el 2022 para 2050 cuando yo me tiré al presidente ok está bien dame los nombramientos que se veía los live así que iguales los screenshots que van todos para el gobierno con el tipo de vehículo entonces la subaru outback me la encuentro bien me la encuentro bien pero muy cara y la pieza muy cara el que le gusta que la compre porque suboro buena javier y se vale la pena el renault 2 del 2015 mira el problema de renault 2 3 que tienen el pauso que lo que con que lo que ya volvió tiene mucho problema eléctrico la 2 3 y eso no es que sea mala pero una vez como que dice yo no quiero tener tanto tormento arriba vamos a ver quién va por aquí también dice sobre el aceite de la hyundai tucson 2008 tiene 97 mil 380 5 w 30 o 10 w 30 2008 mineral o semi sintético si está viendo el bolsillo dice le digo yo había a damián lo dejé solamente como internet porque que está conectado con el wifi y como tengo todo cerrado y para nosotros para dentro parece que se conecte con él ahí estamos con el internet normal entonces te decía que 5 w 30 w 30 no te lleve de que sobre la más porque porque 5 o 10 w 30 mineral o semi sintético se cobra tú usar de esa hora me gustaría ya te respondí eso agro luján dice hola víctor hola yo le dice hablo del suzuki sui 2014-2015 hablo de todos los japoneses por igual porque el que compro un pequeño japonés cree que tiene una cosa diferente al otro es lo mismo está claro no usa la misma pieza porque no vengan a decir que yo dije cosa la misma piel pero mecánicamente y estéticamente son muy similares ya cuestión de gusto la diferencia del suife que hay uno de las de santo domingo motors que no tiene cambio de guía que ese sería el que yo buscar pero el japonés igualito con bits igualito que un honda fit son carritos que son niños del aire acondicionado de la cremallera porque a veces se la cambia y no se la ponen original y como quiero que la tengo original tuvo un cambio de guía funcionan claro que si te puede mover bien en la ciudad tienen poco consumo pero no son vehículos patándole guata porque no son vehículos señores con un motor diseñado para coger carretera recuerdo que alguien me llamó un día porque yo le hice una revisión de un toyota bits 15 creo que era y yo le dije que el carrito era bueno y después me llamó que yo dije en un lado que era malo yo no dije que son malos lo que pasa es que tenemos que acoplar que si usted compró un swift un bits un honda fit esos carritos señores japoneses con el día cambiado son para andar en la ciudad no puede venir de azo a cargar con un racimo plátano entiende entonces tenemos que ajustarlo a esa medida en su categoría el buen vehículo yo preferiría la casa aunque más escaso el profesor libre es una vez reparar la transmisión del forfoco 2014 puede hacer una opción de compra al menos que usted no lo compre mecánico y ahora entonces el forfoco y la fuera es que de esos años da un problema de él del culan que se desaparecen a un teculata cada día aparecen más problemas en esos trapos caro yo particularmente hace unos días tres días me llamo un amigo que le están poniendo un forfoco 17 ya en eeuu salta aquí pero el vehículo está allá pero de que para el traerlo y venderlo que se lo está dando barato y hay que pintarle pal de pieza digo te lo vas a comer con yuca si tú crees que yo te lo voy a vender que yo no vendo disparate después que tengo tres años y medio dándole fuertazo a esos jóvenes hay no lugar cuando voy acelerando me sorrento como que vibra que será esto hay que ver si son las chapas que vibran hay una chapa que vibran hay pero hay que ver en qué momento que viro así como tú aceleras puede ser que están los coils o la bujía porque sigue acelerando o sigue rodando puede ser que salgo de rodamiento delantero entonces hay que ver dónde que en qué momento que vibra para uno tener una idea leo santo de semi auto pierde mucha potencia cuando enciende el área condicionada y el compresor emite un sonido extraño hoy juega tu un fan y pide el uno por favor juega tu un fan señores cuando un compresor está gritando es porque ya está dado entonces llévalo a un centro de aire para que te lo revisen te le den un mantenimiento te le sacan el gas te le echan el aceite verdecito ese pero hay que ver porque si está ya mudado hay que cambiar ese compresor estar en banistería me dice buenas noches el tiempo que amasaba de vehículos hay si lo dicen ustedes el doctor vehicular dice franklin garcía pero franklin garcía es el ministro de educación superior para que consigamos una publicidad ya hay clase winton dice de winton clase por este lado damián saludos hermanos bendiciones desde santiago ay si mi gente de santiago gregor le dice buena que está lo mandada con los 1015 b4 no existe cuatro cilindros y su consumo explico b6 es porque el motor es así como una vez vamos a ponerlo así que más fácil verdad si usted se da cuenta cuando te va a cambiar bujía usted tiene aquí tres bujías y atrás el motor tres bujías hay que quitar el múltiplo y todo por eso que se llama b6 porque el motor parece una vez de victor entonces no hay b4 o una vez un vehículo así pero cuatro cilindros porque es lineal así el motor te ve que tiene la bujía así cultura con sabrosura entonces no hay b4 el aco no es malo como todo onda con hay que cuidar en su transmisión porque un vehículo pesado y las transmisiones de ondas son un poco ñoña pero ya para ese año sbt que sorprendentemente la transmisión de cbt de onda del 2014 para antes se hicieron masiva y ya han salido mejores que las transmisiones normales en muchos sentidos como da la vida entonces es un mantenimiento a tiempo el consumo yo diría que ese vehículo deben dar como por los 26 28 kilómetros en la ciudad hoy pues un dragón no un vehículo grande un vehículo grande pues tiene que consumir como vehículo grande porque la gente dice que ese carro consume mucho consume lo que consuma un vehículo grande porque aquí la media de medir vehículo en este país son los corolla y los civis todo lo que gasta más con corolla un civil y que gasta mucho pero vamos a ver el tamaño ahora si es el tamaño de un corolla y un civil y gasta mucho más que es un vehículo que tiene alto consumo pero tú no me puedes comprar una jipeta seis cilindros por ejemplo que gasta mucho con un corolla porque eso no puede eso no es una comparación eso como que usted compare un chihuahua con un doble m efe se mató al tipo de vehículo lo conocen hasta fuera del país o mi hermano pero venga que afuera que me saludo en wallman en new jersey en un alistice of américa señores uno no se imagina el alcance miren yo tengo el programa de radio sábado a las 10 ahora escriba me pongo una manita aquí cuántos han escuchado lo que están en este laica y 52 el programa de radio pongan una manita así si usted ha escuchado el programa de radio en vivo o sea usted puso 96.1 fm santo domingo sur y este cuando 28.5 en el cibao y en vivo me escucho pongan una manita así que voy a ver más para adelante cuando llegue a ese momento si usted me ha visto en vivo en el canal 4 en el segmento que tenga el programa esta mañana pongan una manita así como la manita así los de radio así en vivo no grababa porque yo lo subo grababa aquí grabado en youtube lo pueden ver ahora en vivo se me ha escuchado en la radio una manita así si me ha visto en la televisión así hay 54 gente inscrita que se sintonía con nosotros oigan lo que le voy a decir yo me he dado cuenta que la radio la televisión juntos no tienen el mismo alcance que youtube ya puntos puntos y coma y punto y bolita y punto y final las dos juntas no me dan el mismo cáncer lo que me da la radio la televisión tradicional es presencia en los medios porque no es lo mismo usted por ejemplo donde alguien hay yo soy víctor sánchez tengo un programa de radio y un segmento de la televisión como y yo soy víctor sánchez tengo un canal de youtube cualquiera tiene un canal de youtube entonces eso le da a uno como un cierto estatus de que mira el tipo no bloqueando que está porque está en los medios tradicionales pero la radio la televisión señores la verdad es que yo soy uno que no veo televisión en vivo yo que ahorita yo me siento a ver youtube ahí todo lo que se habló después la de política de este país de la queja las noticias me pongo a ver vídeos desde la pelota yo no juego de pelota en vivo ya llevo los resultados me pongo a bebida está despecadito señores entonces dice yo soy de bonao tipo y si llegó a verlo lo reconozco no pero claro señores yo soy un tigre la gente lo que me encuentra es más grande siempre me ha dicho pues tú eres más grande que en persona en persona no sé si que me veo con la cabeza de la calcón es lo que siempre me han dicho pero yo soy el mismo señores yo soy el mismo y nada en cambiado no vivo en las nubes como te han contado por favor cuáles son los principales problemas el motor de una kia sport de 2012 estos motores no tiene ningún problema ni que principal así cargar su mantenimiento como cualquier motor va a sufrir desgaste con el tiempo los motores de hunday de kia sea el cual es que sea la junta la tapa válvula que yo veo que dañan rápido pero eso se resuelve con mil y pico de peso en la mayoría de los casos quizás un poquito más un poquito menos pero digo un problema así si usted lo cuida no hay como un problema de que hay esos motores a los 100 mil kilómetros botan una vieja que no esos motores no tienen esos problemas vamos a ver dice m leonardo kilómetros por galón del cv 2000 anda entre 35 y 40 pero tú sabes que es un vehículo viejo que con 22 años hay que ver cómo está la condición de miel que no pero sé que esto se me fue para el fondo vamos a ver vamos poniendo a responder esto que hay mucha dios mío y cuánto que son y cuánto que son santos caracoles batman bueno ya estamos la de la col que respondí ok motordog ya respondí es que se van para se van y me dejan ok ya llegamos hola víctor el tipo que me dice el tipo que me dice de la holanda el 2016 17 veces una x5 2015 consumo equipamiento carlos si tú me pones o dos vehículos yo te voy a hablar de las x5 es superior en calidad de consumo tecnología la holanda después de su noción para que esté medio corto de bolsillo hago una ruta básica porque no es que sea de que lo mejor de transmisión misubishi ha perdido mucha calidad con los años pero si tú me compara esos dos las x5 es para comparar con la rafuero la cerebro entiende a nivel general en calidad y todo entonces me están comparando a jennifer lópez con con chedi garcía y me excusa chedi pero jennifer lópez las x5 con un presupuesto de 450 a 500 mil que vehículo americano tipo se dan recomendar americano es que yo no recomiendo ningún profe se dan americanos cuando usted malo americano entiendo que me está hablando de Ford Chevrolet Dodge de esos no me está hablando de versión americana Toyota Honda y eso verdad pero si es un americano puro per se yo no recomiendo se dan americano el Ford Fusion es el mejorcito Ford Fusion pero es que los sedan americanos se de guanyingan de una vez señores póngase a analizar desde que yo estoy chiquito habían Ford Contour, Ford Focus de todas esas bandas en el mercado y dónde están y sin embargo esos corolitos esos si bien andan por ahí hasta el Mazda 323 anda por ahí nítido y usted no ve un Ford Focus entonces por eso es que no me gustan saludando el mejor la cabra hay dice sociotech la cabra de gold el mejor de todos los tiempos para que no entiendan lo que me está diciendo porque le está viendo que oye le dijeron chivo no el tipo está diciendo que el mejor de todos los tiempos el lebron jen de los vehículos de la República Dominicana Emilio Gonao dice el consumo de culo en algunos vehículos si tiene sin tener escape ni calentarse a que se debe posiblemente hay un escape mínimo que tú no lo ves la bomba de agua está mala o alguna manguerita o algo así que tú no lo notas o el radiador pichado al el termostato puede ser que a veces no está dañado también pero por ahí pero casi siempre hay la bomba de agua o alguna toma de agua que está liqueando pero por el caliente se evapora y tú no te das cuenta porque no es que lo tira caño sino que cuando sale se se evapora y no se ve está allá en República Dominicana que me interesa comprarla dice Jairo ah bueno si es aquí tiene que verificar que el motor tiene sano Jairo porque eso es de gasoil dice Anson Reyes algún lugar para comprar repuestos de Suzuki Swift en la venta hay muchísimos repuestos que venden cosas de Suzuki o sea tírate por ahí hay que si o quien Suzuki Ramoncito Suzuki Perenseo Suzuki porque lo he visto por ahí por la moca por todos lados porque no se importan vehículos de motor diésel porque se importan camiones en la de eeuu y eso pero por ejemplo en eeuu hay pocos vehículos diésel medianos y pequeños ustedes saben que en eeuu el gasoil es para camiones entonces se pueden importar camiones porque lo que pasa es que paga más de impuestos que el deandre dice Carlos hola Víctor el tipo que me dice es el tipo de los landers de 2006 ya yo te respondí ahí rías agradecerle a ustedes tipo ese curso fue bastante interesante ojalá y tenga una segunda parte lo que me están preguntando el próximo curso tengo que sentarme bien pero la semana que viene para el live voy a anunciar si Dios quiere a ver si lo hacemos en octubre el próximo taller de mecánica para no mecánico tengo que gestionar tengo que gestionar un lugar que me están proponiendo proponiendo en la zona metro para no darlo en santo domingo este siempre en la zona metro así que vamos a ver si cuadro ahí para que lo vemos por allá adriel pérez buena noche hermano yo lo seguía desde cuba y aquí me reviso me revisó mi santa fe y vivo contento agradecido saludos adriel pero usted se mudó para acá y no me dijo nada y tengo yo el lezo rumbado aunque el lezo ya de mecánica está bien señores el tema ahora pintado yo lo dejé en el taller porque hay que pintarlo y me están quitando 45 mil más todo lo otro que hay que hacer entonces quédate con él ahí hasta que vamos a ver qué es lo que pasa porque a vinagre nos dejó todo esto en llanta profesor oliver santo es cierto que el precio de los vehículos en la subasta de eeuu están bajando no sé porque yo no me metido en subasta pero me imagino que se están estabilizando porque en la cosa con los carros se está estabilizando el problema es que los vehículos de la subasta ahora me están apareciendo o muy peleados o sea muy apoyado con el vivir o muchas millas y es clean y eso es un tema margarita dice si te alguien aprende se ahorra muchas preguntas si te siguen aprenden hoy existe alguien si te siguen aprende ahora muchas preguntas exacto margarita yo siempre los mando a que verifiquen el canal de youtube señores ayuden a monetizar el tipo de vehículos vayan y tienes un maratón de los vídeos señores más de 500 vídeos y el vídeo chulísimo vídeo en participación de programas que tienen buen contenido usted va a aprender de todo porque está casi todo ahí vamos a seguir por aquí pero caramba que tengo el dedo mojado será ese lugar exactamente pero universanto cuáles son las fallas comunes del que aforte 2013 una caja de 2014 y 15 otra del 13 para su motor fue medio flojongo algunos problemas no fue un malísimo pero no era lo mejor en el 2014 y 2015 mejoró bastante y es un buen vehículo mecánicamente del mismo elantra pero si ustedes ven los delantra 2011 2012 también tuvieron ciertos problemas que para el 2014 se arreglaron entonces pero no es mal vehículo el que lo quiere lo consigue sano el que más sabe de vehículo el tipo de vehículo ahí sí dice el voz el voz negro el gol ponga mira está subiendo poco vida youtube cuando salgo de trabajo en mi película siempre son tus vídeos informativos bendición hermano miren los vídeos de youtube que yo subo normalmente son el lunes la pregunta más preguntada martes y jueves los segmentos del canal 4 el jueves el live algún vídeo que yo hago verdad que eso no lo hago siempre toda la semana y el programa de de radio en vivo lo que pasa es que la semana pasada no subí vídeo del canal 4 porque un día que no fui y otro día que no subieron mi participación no me mandaron el vídeo entonces no pude subir sin embargo el de esta semana por ejemplo ayer subí uno y mañana probablemente probablemente no mañana voy a subir el otro que la participación de hoy o sea que la va a tener ahí yo quisiera hacerle mucho más vídeos señores pero lamentablemente con el tema de la revisión en aquellos que que de hecho no ha hecho una revisión hace como una semana usted me tiene inhalando aire pero no tengo a veces el tiempo de hacer tanto vídeo es el problema pero te supongo que sea cuatro vídeos a la semana lo que pasa que el hombre viciado con el tipo ojalá el tipo no se ponga con parón conocer al presidente marcos no 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 jamás en la vida señores yo lo he dicho yo soy un tipo yo tengo 38 años pero me creo de 25 el caso de que yo tengo una actitud y una forma de ser muy marcada ya señores yo soy un hombre viejo y operado entonces como que cambiar de una forma o otra fíjense que yo he seguido siendo el mismo tiempo en su vehículo cuando tenía 500 seguidores o ahora que tengo entre instagram y youtube más de 35.000 señores eso eso no me ha cambiado estar en los medios lo que sea porque que yo soy así ahora si le puedo decir señores que hay cosas que se han organizado porque tenemos que tener orden por ejemplo cuando usted me escribe whatsapp y que hola víctor que tú crees tal carro vaya yo a instagram y pregúntenme porque siempre he dicho que por aquí que se pregunta pero eso es por el orden señores para yo poder responder porque son muchas preguntas no porque ellos se ha cotizado ni me la den con muñeca es porque son muchas preguntas y yo tengo que manejar una sola plataforma para todo verdad para responder son muchas cosas nada más no responder preguntas pero no soy con parón ahora si le puedo decir señores fuera de relajo que lo anunciaron otro día como una tiradita pum al final de un live pero estamos haciendo todos los vamos a decir amarres para hacer una candidatura en santo domingo este regidor en la circuncisión número 3 que abarca desde la charla para atrás autopista san isidro los frailes lureña del otro lado almirante en vivienda hasta llegar a san luis que se convierte en distrito municipal ustedes me dirán porque ese gran ahora se ha metido a político pues no este punto vehículo ha hecho política desde antes de ser el tipo de infovehículo y lo que pasa es que tomamos una decisión firme de la yo sea política más en san isidro pueblo el distrito municipal san luis pero mucha gente la me ha aconsejado caramba tú tiene un rango de votos más grande en santo domingo este entonces estamos ampliando porque el primer paso es el regidor de santo domingo este luego quizás el diputado luego ser síndico luego presidente porque así señores tenemos que llevar el país al paso que yo soy pobre tengo que ir va ganando y uno me puede tirar una cosa grande de una vez ahora si lo digo aquí porque partido bueno estamos amarrando vamos amarrado todavía no vamos a decir aprobatoria del prm no yo no soy del prm no soy del prm ya pero estamos amarrando a ver qué vamos a hacer porque a mí el que me maltrata y me escupe no me limpia dos veces pero si venimos con una candidatura señor estamos amarrando entonces yo espero que ustedes lo que son de santo domingo este o todo el mundo conoce a alguien que viven los frailes en la autopista de san isidro que viven por alguien conoce a alguien ustedes rieguen la voz porque vamos a ganar sin cuarto vamos a ganar sin cuarto pero vamos a ganar con la ayuda de dios y de los seguidores claro armando su equipo político porque no podemos dejar esto al desamarrado pero en su momento ya subiremos una propaganda falta muchísimo estamos hablando que falta un año y medio para uno lanzar una candidatura pero no está marrando ahora con los equipos y vamos a apoyar tipo de mecánicos con el tipo es bobolos con el tipo los mofleros con el tipo dígame el local guas con el tipo porque así señores hacer una ola de que la gente porque le voy a decir algo que eso se lo digo a todos nos quejamos de que todos los políticos son malos y corruptos pero cuando se tira uno serio no lo quieren apoyar y que para que no se dañe señores la política que se dañe porque le da la gana punto y bolita le digo yo que tengo varios años haciendo política y sea lo que hay usted se daña si usted le da la gana cuando seamos presidente de este país marco lo vamos a nombrar en el ministerio de asuntos sin importancia vamos a seguir greco dice compromiso no amo un n20 2014 es un año y medio y 330 ahora está en casi 400 se han subido pero feliz al comprar un vehículo usado cuáles son los mantenimientos que se debe a todos los fluidos deben de cambiarse todo lo que es un líquido usted se lo cambia fue chequea toda la correa chequea todos los soportes chequea la banda los frenos y de eso nítido y dele para allá buenas noches dice licenciado julio almonte vamos a ver señores por aquí yo uso 5 w 20 full sintético está bien pudieron usar 5 w 30 para que haya mejor protección al motor en el calor pero no es que está mal usar el que dice el fabricante oliver dice saludos victor joel garcía buenas noches víctor que yo saque de los oye el que yo saque de los vehículos hoy es carlos f gómez dice líder toyota con la 2013 compresor se apaga y no vuelvo a arrancar y ya le cambió el compresor hay que ver si tenemos tatu que está dañado bueno entonces se congela y por eso no arranca hay que ver si un problema eléctrico si el compresor está bueno ahí debe haber por ahí debe andar dice yo me quedé fuera del curso por falta de los papeles de colores que tiene el personaje importante de nuestro país pero tú ves habla conmigo que tuviese mucho un descuento que sea de 50 pesos pero no te preocupes que en octubre venimos otra vez dice atrás por carros y también dice cuántos kilómetros se espera que la yunday se espera que la yunday tu son sabes como cuántos kilómetros que para cambiar el aceite 5.000 kilómetros nunca se encuentra 50 se consigue bueno explotado que está la transmisión de cbt de los toyota hasta ahora toyota donde y subaru yo puedo decir que quizás son las mejores transmisiones cbt que han salido porque ellos en su transmisión en ellos ahora las piezas que son serán difíciles de encontrar quizá la estética de una mecánica no porque usa el mismo motor que otro modelo la estética alguna que otra pero siempre estará tu amigo ebay o amazon y juan renozo dice yo sí vamos a ver bryant dice que me ha escuchado hay alguna normativa de seguridad que deben cumplir los vehículos para entrar al país de seguridad o recuerde que los vehículos no pueden estar reventado reventado aquí entonces hay que poner en su bolsa de aire creo que tiene que tener algunas vamos a sin norma ría dice que más me ha escuchado ya la almanza dice que me ha visto mancebo dice que me ha escuchado vamos a ver qué dice edwin buena noche entrando a clase con el mejor profesor que más sabe de vehículo ahí se se ganó y para entrar directores entran con ellos al presidente habla de mí dice que me ha visto y aplauden a mí me ha visto me ha escuchado y todo imagínense la de mil mi pana fíjense que no sé cuánta gente más para adelante levantó pero pocos de 50 y pico que me han conectado 10 15 gente me ha visto o me ha escuchado en vivo porque porque que señores nadie te escucharon en vivo ni viene una en vivo estamos claro una vez por ejemplo con él está a veces en cada cuatro creo que estoy hablando al aire no digo en el programa porque tengo en youtube veo que se me conectan 15 20 gente pero la gente también todo grabado porque ese es el mundo hoy en día cree que el gobierno dominicano algún día imponga una ley para obligar al uso de catalizadores quizás si la gente con medio ambiente se ponen en eso yo no voy a televisión dominicana dice lo van tú ves es el problema yo tampoco la veo yo puedo ver noticias o algo así pero sentamos a ver un programa muy difícil a veces puede ser que esté donde mi mamá de mi suegro y pongan obviano en fernández en el aeropuerto o se va con el fernández donde balón el fernández amarrar su chiva para allá para ver si trae cuarto para hacer su campaña en las 24 debió llevarme por ahí hay no no me voy con leonel no carlos dice buenas noches que va mato el mejor el líder hay si alessandra sólo dice el tipo de un vehículo el que nos informa a nosotros la guagua guagua señores alguien me pregunto ah pero tú eres el que habla de vehículos como fulano porque todo el mundo siempre relaciona con fulano digo sí pero yo le hablo a los guagua guagua y a los popis esa es mi respuesta siempre doctora kenny gracias diferencia entre las nissan no de las nissan versa es cierto que la versa no es mala su transmisión es muy ñoña doctora kenny entonces la nissan no normal la japonesa como viene con menos uso la transmisión es mejor pero también el cbt necesita mantenimiento pero no es que la que sea malísima sino que su transmisión se sbt y vení con muchos millajes ya se te exploten las manos a ti opinión sobre bolsuagen golf y el precio pero de qué año y saúl porque sin año no sé que tú me estás hablando pero cualquier bolsuagen tiene que tener su mecánico que lo entienda si no va a pasar más trabajo que el fundillo de un chofer de carro público buenas noches fue vehículo tarde pero seguro se robó su wifi a tiempo will be montero que es su vieja con b corta me recomienda con un presupuesto de 800 mil depende que tú quieres tú me trabamos un jipe ton antes y algo grande por ahí tienes que buscarte una por run era una montero la caja nuevos a 2008 para adelante esa misma que tú me hiciera prado de gas hoy pero tiene que buscar el paso ahora si tú quieres una jipe tica te puede buscar una serie de ver de la vieja una rapor de la vieja una tucson 2011-2013 aparece con 800 una que exportes que la misma tucson pero con otra caja saludo víctor que me dice el civil x2013 durabilidad con sus mañones pero porque que usted me pregunta de que que yo le digo de un servicio de un corolla eso esa pregunta verá banal el sistema que tú crees de un civil o de un corolla señores pero que pregunta de civil de corolla en este país civil y corolla son buenos vehículos están probados requete probado en nuestro mercado el problema es que aparecen todos reventados porque lo cogió un carajito y lo explotó todo y le cambió los aros le mochó los prines es el problema de ellos pero no es que tengan sea malo de calidad y su consumo 30 y pico en la ciudad a los 19 aunque a 5 aunque a 5 mil es demasiado 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 esos caros vienen con aro 16 o 15 de fábrica pero hay que ser yo un 17 con una comida más fina puede ser pero 19 ni 18 y 19 para mí demasiado ya el civil 2012-2013 está llego también preguntando por un civil por un corolla señores los civil son buenos carlos son buenos carros lo malo es que vienen con peleados allá y ya cuando tienen varios años aquí tan requete peleado y salen esa opinión de una bolsa en gol 2003 a imagínate un carro con 20 años ya porque lo hacen en un año antes caro con 20 años hay que ver cómo están las condiciones de ese carro no es malo si estás a no ver la parece un loco que lo tiene bien cuidadito pero te lo va a vender caro y tienes que tener un mecánico el que no tiene un mecánico europeo señores les salen caro se queda calo punto y bolita vamos a llegar a una subida 500 mil aproximadamente que recomienda en esos precios ahora mismo lo que tú puedes encontrar una gran vital a una santa fe pero ya vehículo todo 2006 2007 de ahí para abajo porque tanto pelea que valga la pena porque tú te puedes encontrar con una americana que no sirve de mejor año pregunta amada de mí o hyundai avante para trabajar el uso personal avanzado en todos sentidos yo prefiero el hyundai avante porque ese vehículo se hizo para trabajar el demio con su vida cambiando y eso supo usted moverse de aquí hay ruta para igual y extrema plus ha pensado en impartir un curso avanzado de mecánica para los mecánicos no no porque no me meto en el solillo señores porque yo le digo a ustedes yo nunca les hago una transmisión yo sé más o menos cómo se hacen las cosas pero yo le puedo usted cambiar cosas del vehículo pero no les hago una transmisión entonces me voy a poner algo que yo mismo no hago pero usted yo puedo hacerle que se yo a un vehículo cambiarle la buquilla cambiar el lavando de los frenos una toma de agua que yo que la bomba de agua cosas como más básica pero básica para más o menos para algo avanzado pero para un usuario normal no pero ponerme de que abriga yo que señor es un tigre que no me gusta ensuciarme la mano yo soy un comunicador que habla de mecánica no un mecánico que comunica acuérdense de eso llegué tarde pero llegué dice el robo no ser wifi así cualquiera llega tarde o grito dice cuando compré el mío ahí arriba la pregunta te llevó a hacer el chequeo y te haré un cortomentraje para subirlo dice el río pero venga acá hágame el vídeo que yo subo lo que ustedes me manden yo lo subo ahí lo dice el que más sabe de carro te reuniendo la inicial para mi carro te daré el honor de que me haga la revisión y la recomendación de cualquiera que no pase de 550 un kia forte aparece en 2014 yo creo en esos años aprovecha que es un elantra disfrazado que ya son los mil 13 suzuki su y 2015 es que son dos vehículos totalmente diferentes doctora el kia solo un vehículo estilo jeepetica y el suzuki swift es un carrito ahora quizás yo me inclino ligeramente por un swift si es de santo domingo moto porque tiene dos años menos y porque más resistente con el tiempo en plástico y todo que quiera buena noche a todos víctor como es lo del chequeo para comprar un vehículo y tú le tiras el ojo no yo no le tiro el ojo porque después me quedo tuerto tú me escribes al número de whatsapp que está en todos los lados publicado ahí y agendas una cita nadie que me está todo aquello trabajo una mate mango esperando que usted me llame no usted agenda y si para otro día para otro día sí porque yo trabajo cada día con una agenda yo me levanto y digo hoy me toca hacer esto 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 y esto punto si me haga creo que puede ser porque ha pasado visto a tu tato y ser que le hago la revisión pero eso es casos muy aislados una serie 2015 con 31 mil millas que usted cree bien importado con 10 mil supuestamente bueno que te puedo decir si es verdad fue porque tuvo un choque bien grande opinión sobre el carro Volkswagen Gold ya te dije si no tiene un mecánico te queda calvo javi que papeles de colores con personas importantes del país están en ventas mucho porque un vehículo dice no es recomendable por una ruta pariguaya dígase camioneta porque lo vehículo dice tiene un motor fabricado para coger candela señores y un eso de un vehículo dice que para dos kilómetros de apagar eso le hace daño al motor saludo visto porque el pedal del acelerador se pone duro cuando lo pisa si tú si tu pedal es electrónico puede ser que tenga problemas algún sensor si es con un alambrito hay que revisar a ver qué lo que está pasando con el cable lo que sea hasta que están sonidos no están robando catalizador así mismo saludo a veces me pasa que piso el freno hasta el fondo para que funcione pero tal vez dos o tres veces en un mes lleva la revisión porque el día que no te frene tendríamos entonces que visitarte el área contrera dice bradimir que aquí si se goza televisión es cosa del pasado esa exacto entonces por eso yo la televisión no entiendo que la gente no me está mirando ahí pero si subo el cosa youtube para que lo vea buenas noches líder dice edwin vaya dice como uno puede que el catalizador está malo o si huele mal si te prende el check si el vehículo por el móvil no tira mucho humo pero lo normal es que lo primero que está prender el check nissan central 2017 o kia forte 2017 prefiero el kia forte highland de 2002 gran vital a 2007 me quedo con la gran vital porque más nueva si están viendo en condiciones de los dos cuando de vehículos se hable millos kilómetros y cuánto de la cantidad máxima recomendada para comprar un vehículo usado es que se lleva eso no comprará en este país señor porque que aquí el vehículo que está llegando hasta con 250 mil millas los coreanos llegan los los vegas ya con 400 y 500 mil kilómetros entonces uno que tiene que ver con visión y que el motor le haya restaurado por lo menos algunas cosas el martín que yo tengo lo compré con 150 y que sigo cuánto bajito ya tiene más de 170 mil millas estamos hablando de cuánto más 250 mil kilómetros señores pero imagínense sea nuestro mercado qué vehículo para un presupuesto de 300 minutos para iguaya esa pregunta me han hecho cuatro veces en esta semana y le digo lo mismo que le voy a decir oca o cali fallece usted a buscar en marketplace a ver que aparece porque con esos precios ahora es una locura dice porque un vehículo dice no regalas ya te recomiendo ya te dije esa guagua guagua señores me está aplicando la nariz que lo que ustedes están haciendo hola buenas noches llamadas x5 2013 sale muy buen vehículo buen consumo si está sana lógico es si está sana a veces el saludo el más de cx 7 2010 es por motor los puntos sino que van puede decir no me gusta el cx 7 viene que de masa yo recomiendo todos los más a casa pero hace que siempre no me gusta me encuentro que gasta mucho para su tamaño es un vehículo que tiene de valor fue descontinuado la palabra que estoy buscando ya en el 2012 y muchas piezas no aparecerán tan fácil y aunque se ve chulito lo que sea que se yo yo me fuera con una guitarra una gran guitarra una no sea una tucson algo así eso lo que yo haría dice dan el saludo que tal el mazda de 2005 ya un vehículo de esa edad con guía cambiado puede ser un problema señores recuerden que esa cremallera de semana le manda como por los 15 o 20 mil pesos y es un problema entonces no que no se pueda comprar pero hay que revisar bien que su cremallera y todo esté bien oliver si tiene un vehículo guardado cada que tiempo deberé encenderlo para calentarlo al menos dos veces a la semana 10 minutos 5 minutos usted lo prende 5 minutos el aire lo apaga con el aire para que el aire también recircule por lo menos dos veces a la semana y lo mueve un poco para que la goma no se queden ahí en el mismo lugar y eso me puede ayudar señores recuerden el sábado 10 de la mañana infovehículos rd radio con el tipo de su vehículo y un elento hoy un elento un elenco ahí tenemos a michelle la bella michelle que ustedes la golos sean tenemos jesús que habla bien bonito al radical o del deporte domingo 10 sábado 10 de la mañana porque que y fm 96.1 santo domingo sur y este y 98.5 para el cibao que el segmento los martes y los jueves en el programa esta mañana así que recuerden señores que el tipo de infovehículos se los recuerdo para que después no digan que se lo dije venimos fuerte para 2023 para 2024 y después no digan que no se lo dije cuando vean la cara mía en un afiche por ahí el tipo el tipo dice ya vamos a responder esta orden líder usted nunca ha montado una infinita si la he montado no me sorprende para nada un vehículo muy tragón pieza cara yo digo que compra un vehículo viejo de lujo debe ser millonario porque las piezas son muy caras mucho consumo muchos sensores muchas cosas no se ve cómodo y te puede sorprender pero cuando te dan el palo ahí te entenderá cuando el curso de santiago dicen oliver bueno que yo lo puse para santiago y se tuvo que cancelar porque nadie se inscribió entonces aquí se llena con los 14 verdad entonces mientras tanto santiago está feo que lo con por zoom o que vengan señores vinieron dos gentes de santiago han venido gente de bonao de san francisco de santiago de por ejemplo aquí en el distrito aunque lo dice santo domingo está aquí pero han venido gente de mano guayabo de herrera señora que quiere estar con el tipo viene y por último la doctora que ni gracias por lo del de mi 2014 o su que soy cual prefiero suzuki swift me quedo con el swift de la casa santo domingo moto porque no tiene que ha cambiado mi gente se acabó de hablar play play se me cuidan